¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Watchense aquí hablamos en la segunda parte de Sideways Sunday Ya se la saben, que si quema, pa! Suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan este video Para participar en el giveaway de un iPhone 12 Pro Max Y una iPad mamalona, los ganadores se van a anunciar el 28 de febrero Y pues ya se la saben A la chingada Ya se enojaron porque no la dejan pasar ¿Ya se enojaron o qué onda? Si iban así se van a meter a quemar llanta y todo el rollo ¿Cómo ven? ¡Ahí está! ¡Anda con todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡A ver, lucharemos! ¡Mira! ¡Ah! ¡La chingada! ¡Es todo! ¡Ah, Don Julio! ¡A la vez! ¡Desde México, breve! ¡Es todo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Vamos a pinche ramalona! ¡Samba! ¡Anda con todo! ¡Vamos a pinche! ¡Vamos a pinche ramalona! ¡Vamos a pinche ramalona! Este compas ya sabe qué rollo Dos tacuachitas traen la mamalona Así tiene que ser ¡No, es todo! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Me quiere atropellar aquí el palo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mirad! ¡Ya quedó sin llantas el PA! ¡Ahhh! ¡La chica! ¡Ahhh! 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 ¡Esa sí queda! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Eso sí! ¡Eso sí es que madre! ¡Es todo! ¡Hasta sin llantas quedó el PA! ¡Guáchenlo! ¡Ahhh! 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 ¡Este compas es el verdadero pixero de los tacuaches! ¡Ahhh! 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 ¡Ya se la saben ahí representando a todos los paises que les gustan las Toyotitas mamalonas como Chicano! ¡Ahhh! 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 ¡Esta sí quema pa! ¡Ahhh! ¡Uuuuh! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Auuuh! ¡Si quema pa! ¡Hasta las motos mamalonas están aquí listas para andar quemando o qué rollo! ¡Si queman o qué! ¡Si queman o qué! ¡Si queman qué! ¡Si queman qué! ¡Si queman qué! ¡La perrona si ¿eh? ¡Si quema o qué rollo! ¿Como andas? Esa si quemo pero el motor Ahí quedo nomas Esta si quema Esta chido el color Si quema o que? Ah Que rollo comana La chico anda la troca wey Si quema 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 Ah Si quema Watchense nomas como andamos raza Todos llenos de polvo, mira Pero así es la vida de tacuache, ya se la saben Queríamos hacer tacuaches, aquí andamos tacuachando Watchense, pase tormenta de arena Allá afuera, mira Y estos compas Aquí andan quemando llantas en la tierra Míralo, 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 si quema Miren los que andan atrás Miren el compasamos, traía un suéter blanco Y ya es amarillo Pero si quemó, esta es la vida de tacuaches Ya se la saben Si quieren hacerse tacuaches Está chido la neta andar ahí tacuachando Y todo el rollo, pero esta es la vida de tacuaches Ya se la saben, aquí andar en el desmadre Ir a todo sucio, ir a la gorra No les digo, pero si quema Sin más alián, aquíんだra Miren el salgo Y list suben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!